El día me ha hecho despertar Me ha acostumbrado a su vida A verla y cantar, llorar, gritar, reír No puedo morir Que no soñé poder vivir Pues suponía que vida era mía Nada que yo Que no la quería compartir con los demás Como podía imaginar un sentimiento así Como ella fui feliz El día me ha hecho despertar Marchar siempre es idiota Me lo iba a morir Me lo iba a morir Me lo iba a morir Estoy seguro He de verla así de señora de Insofiel Que viviendo en una tétrica de mi señor Sin poder encontrar ni siquiera de chivar Y sin un día una manita de facción Quedrán enseñar con mis lecciones Más no es tan fácil enseñar Pagaban vientos flores Donde un día la moría a salvar Del pelo así Y prematuramente quisa él En el turnario traí El marido aquel El que nunca trabajó Con su amante millonaria se fló Pobre esa ¡Qué triste historia! ¡Qué migante! ¡Qué gratificante! ¡Eh, eh, eh, eh! Muy triste sea Pero ella volverá Y llorando ante mi puerta clavará Con apenas voz alienta sin color Suplicando arrepentida mi terror Y yo que amo La abandono su miseria La lejos sola Con su gran tragedia ¡No! ¡No! Soy un hombre Sin record La calidad La bondad Son mis dos grandes títulos ¡Tengo más! Soy... Soy un hombre De piedad ¡No! ¡No! ¡Más no la voy a perdonar! ¡No! 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 ¿Cómo está? Su luz, su voz y su gran humor, un mundo nuevo solví, que nunca imaginé de mí. Y menos mal que ha encantado, y ya es otro, uno de ustedes, luego de olvidar a mi sencillo me ha de ser, pero me ha acostumbrado a su vida, a verla sonreír, a verla junto. Amén. ¡Eh, que no fue la máquina de verte! ¡Eso no lo soñó! ¡Una máquina de verte! Resulta que me había estado perdido tantas, y su vida, que existe un tesoro, a mi profesor, para el chute de la chute de verdad. Después de él, donde tenía nada que tenía el mismo policía de mi idioma, y otro, ¡ay, que no lo soñé! ¡Los 10, 90! ¡8 minutos! ¡No lo soñé! 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 Bueno, antes de venir, voy a apagar la cara. Tira. ¡Tira el mar! Ella está. ¿Dónde están mis tabajillas? ¿Dónde están mis tabajillas? ¿Dónde están mis tabajillas? ¿Dónde están mis tabajillas?